Sebastián Vettel impuso todo su talento en la pista y se llevó la victoria en Barahein. Exigiendo su auto, el piloto alemán Sebastián Vettel se llevó una merecida victoria en el Gran Premio de Barahein, donde se fue de principio a fin. Ni siquiera Lewis Hamilton de Mercedes o Fernando Alonso de Ferrari fueron rivales de peso para el germano, que cruzó la meta pisando el acelerador a fondo. En cuanto a los latinoamericanos, les comento que el mexicano Sergio Elcheco Pérez de McLaren fue el más sobresaliente al ubicarse en el puesto número 6. ¡Gracias!